Entonces no tenemos en línea a Juan Manuel Rodríguez, periodista acreditado en Economía por Noticias Argentinas, colega. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy Economía salió a hacer anuncios desde temprano, empezando por una devaluación, ¿no es cierto? Sí, arrancó tranquilo, 22% de devaluación. Fantástico. Sí, como para, a ver, acá estamos en el Ministerio, acá lo que algunos funcionarios te dicen, ¿no? O sea, mirá, vimos, amanecimos, vimos los bonos, 15% abajo, entonces, digamos, cirugía mayor, en vez de comer una corrida, como fue, es como un revival esto, ¿no? De lo que fue la última paso de Macri en 2019. Exacto. Exacto. Este, en vez de comerse una corrida, dijeron, vamos a hacer cirugía mayor, ¿cuánto estamos corriendo? ¿Cuánto estamos devaluando, mes a mes? Bueno, devaluamos 22%, bueno, devaluamos 22% y dejémoslo fijo hasta octubre. Con eso, vamos a llegar al mismo tipo de dólar octubre, lo hacemos de uno y ya damos certidumbre, y frenamos o nos movemos proactivamente para ganar la marca y ya fijarle un ancla a los precios, a los números. En realidad, el ancla, quizás el dólar, pero ahora vamos a ver cómo impacta esto en inflación, ¿no? Exactamente. ¿Esto ya estaba acordado con el Fondo Monetario o se habló hoy a la mañana? O entre la noche y el momento del anuncio que fue casi premercado, ¿no? Sí, bueno, mira, a ver, lo que te dicen acá es, no, te dicen, como empezamos que vimos que venía el mercado por ese lado y así nervioso con el resultado de la elección, y que no podíamos negar el resultado de la elección, y ellos te aseguran que esto ocurrió por la mañana hoy con los primeros rumores de mercado. No hay que dejar de ver también que el Fondo Monetario, en mis calientes informes, en el último Sabri del Águil, reconocían que el tipo de cambio estaba atrasado, y, por casualidad, ya desde el informe del año pasado que publicó el Fondo, reconocían que el tipo de cambio estaba entre un 20 y un 25% atrasado. Cuestión de una cosa a la otra, bueno, tenemos un 22% de devaluación, la cual, por otro lado, dicen que sería un pasaje a precios, un pasaje mucho más bajo de los que generalmente nos tienen acordado, ¿no? Normalmente, una devaluación se lleva a la mayoría del porcentaje de devaluación, se lleva a precios. Acá lo que están estudiando es que hay muchos precios que te reconocen que ya están a otro valor del dólar, ¿no? Ya sea el dólar financiero, el dólar de importación más impuesto a país. Entonces, dicen que hay muchos precios que ya están fijados al dólar, con lo cual no debería ser el impacto demasiado grande. Además, por otro lado, reconocen que mañana van a tener una reunión para renovar todo el tema de precios justos, y estuvieron trabajando en la matriz de costos de todas las sectores de la economía, de las empresas que participan en el programa, y lo que han advertido es que, mediante una cuestión u otra, ha subido el margen de ganancias de las empresas por encima de lo que es la inflación, con lo cual tienen pensado ponerse con las empresas y marcarles que si ya aumentaron el margen de ganancia, bueno, que ajusten ese margen de ganancia y no pasen todo a precios, sino que vuelvan a los márgenes normales de cada negocio y eso se ajuste para que no impacte tanto en precios. ¿Y quién te va a reconocer que, en todo caso, tiene un ajuste, ha hecho una variación de precios, digamos, desfasada, cubriéndose? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, en sí, la cuestión, que primero tu empresa te lo va a reconocer, y además, ¿hasta dónde el Estado se puede meter en la estructura de costos de la empresa? Y decirle, vos tenés que ganar tanto, o más, o menos, o ganaste más de la cuenta, ¿cuál es la cuenta de cuánto puede ganar cada uno? Sí, sí, sí. Otra de las cuestiones es, bueno, ¿esto va a licuar los salarios? Y te dicen, no, no, en realidad, el ajuste que tienen que hacer para que no impacte el salario, a diferencia de otras evaluaciones, que bueno, lo que tienen que achicar es el margen de ganancia de ellos, no recortarle el salario a los empleados, o que, o sea, costos reales, porque no es la administración. Juan Manuel, otra de las, digamos, de los ítems importantes, y que fija también, o que es importante, es un insumo importante, te diría, en toda la cadena de precios, es las naftas, que es lo que justamente ahora se terminaba el acuerdo, ¿no es cierto?, con las petroleras, y tenían que sentarse a renegociar, ¿qué va a pasar con eso? Exactamente, bueno, así como el precio justo termina mañana, el mismo acuerdo de cuatrimestral tenían las petroleras. Todavía no hay una reunión asignada, pero bueno, el aumento de las naftas, en lo que va del año, está muy por debajo de la inflación, seguramente. Sí, a ver, tienen dos plazos de precios justos, vienen de dos acuerdos consecutivos, especialmente aumentando entre el 3 y el 4% las naftas. Ahora, la inflación ha llegado a duplicar, a veces, el aumento de las naftas, con lo cual, hay unos 20 puntos que están por debajo de la inflación las naftas. Vamos a ver cómo hacen ahora más esta devaluación, que obviamente impacta en el RIN. Vamos a ver cómo logran, para ponerse en acuerdo, y que, digamos, la inflación, cuando pegan las naftas, sabemos que pega dos veces, porque pega primero en el aumento de los bolsillos, en el aumento de las naftas para el coche, y después en el aumento de la logística de todos los precios de la economía. Exacto. Con lo cual, ahí también va a haber una negociación difícil que le va a echar seguramente en la inflación de los próximos meses. Claro. Juan Manuel, para terminar, contanos, ¿qué caras viste hoy en el Ministerio? Bueno, preocupación, seriedad, bueno, esperanza, ¿qué marcaba las caras? Mirá, no vamos a andar dando vueltas con esto, la verdad que, por más que intentaran disimular, hay un clima difícil en el Ministerio, porque la verdad que el resultado de la elección de ayer lo descolocó, se podría decir, si bien sabían que era una elección difícil, cuando vos hablabas con los funcionarios, pensaban que el ministro, bueno, podía ser el más votado, seguramente el espacio no sabía triunfante, pero el ministro podía llegar a ser el más votado. La verdad que la sorpresa de mi ley, descolocó a todos, reconfiguró un poco la escena, ¿no? Claro. Y sobre todo el impacto en los mercados y en las expectativas de la economía de aquí para adelante, y un futuro posible plan de mi ley en caso de llegar al poder con una dolarización, ¿no? Seguro. Juan Manuel, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, por favor, buenas noches. Gracias. Juan Manuel Rodríguez es acreditado por Noticias Argentinas en el Ministerio de Economía, periodista, colega, estuvo ahí hoy viviendo entonces este día pos paso. Pero... Gracias. Gracias.